UGT considera que el Gobierno de la ciudad ha obrado con evidente falta de prudencia al ordenar la publicación en el BOE de las bases del concurso de Oficial Mayor, pese a que los servicios jurídicos del sindicato acudieron al contencioso contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de rebajar la clasificación de este puesto a tercera categoría y contra las bases del concurso publicadas en el BOCE del 15 de noviembre de 2016, estando ambos contenciosos pendientes de sentencia de forma inminente y sin esperar a conocer el sentido de estas. La sección sindical de UGT quiere deplorar la actitud del Gobierno local de dar prioridad a este concurso que considera ilícito e innecesario cuando son tantas las necesidades de personal que sufre la ciudad, dicen, en servicios sociales, educación, personal administrativo, policía local o bomberos. Con ello demuestran a juicio del sindicato cuál es su sensibilidad, no la de atender a las necesidades de los ciudadanos, sino las particulares de determinadas personas. Resulta poco menos que Esperpéntico afirman que pretendan cubrir el puesto de Oficial Mayor, que es un puesto de colaboración con el de Secretario General, cuando el que realmente se necesita cubrir es precisamente el de Secretario General, que es el funcionario que debe velar por la legalidad en el Ayuntamiento de Ceuta y lleva más de 15 años vacante. Además, es un puesto de libre designación y para secretarios de tercera categoría, con el único objetivo de que lo obtenga una persona concreta, con unas retribuciones escandalosas para un secretario de tercera que gana menos de la cuarta parte de lo que va a ganar la persona que va a ocupar la plaza de Oficial Mayor. Por ello, exigen al Ejecutivo que desista de seguir adelante con un concurso de características tan inicuas que resultan ofensivas, dicen, para el resto de empleados públicos de la ciudad autónoma, que siguen sufriendo los recortes en salarios, jornada y condiciones de trabajo, falta de promoción interna y de expectativas profesionales, mientras se va a preñar con un fantástico sueldo y un puesto de trabajo fácilmente fijo, sin haberse examinado a personas que se van a acomodar a las necesidades del Ejecutivo local y no van a defender, aseguran, los intereses generales de los ciudadanos y es la aplicación de todo funcionario.